El Camino es la Educación 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 Los usuarios del hospital sienten que toda esta calidad se refleja en un excelente servicio Muy buena la atención médica de todos, del cirujano, del doctor, de auxiliares, enfermeras, jefes, de todo Sí, han estado los médicos pendientes de todo, sí, todo muy bien La atención, todo excelente, no tengo ninguna queja, yo amo este sitio El Hospital Universitario de Neiva atiende no solo a los habitantes de Luila sino también de Caquetá, Putumayo, parte del Cauca y sur del Tolima Que antes debían ir a Bogotá, Medellín o Cali especialmente para ser intervenidos quirúrgicamente Y hablamos también de las acciones contundentes y las decisiones que está adoptando la Gobernación de Luila Frente a los incumplimientos de contratistas en diferentes obras Puntualmente sobre la ejecución de los trabajos en las vías Neiva Palermo y Neiva Baraya Tello Una sanción económica por 104 millones de pesos tendrá que cancelar la Cooperativa de Profesionales de Colombia Creer en lo Nuestro, impuesta por la Gobernación de Luila Luego de determinar que como interventora de la obra de las vías Neiva Baraya y Neiva Palermo Incumplió en el seguimiento sobre el avance de los trabajos Esa sanción tiene que ver pues por la no prestación oportuna o no presentación oportuna de los informes En algunas irregularidades por ejemplo en estos informes en no garantizar la debida ejecución del contratista de obra del consorcio Vías Col Incluso podría haber otras sanciones Debemos tener en cuenta que hay otros informes de la Secretaría de Vías Y dentro de esa Secretaría de Vías entonces nos ha mandado nuevamente informes y se puede volver a iniciar otro proceso Por el mismo incumplimiento buscando ya directamente las sanciones por la cláusula penal pecuniaria La decisión administrativa que expidió el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación de Luila Mediante Resolución 01 de 2017 Fue tomada en el marco de un proceso sancionatorio Iniciado por los incumplimientos evidentes por parte del consorcio Vías Col Firma contratista de la obra de intervención vial Desde el edificio administrativo departamental en la ciudad de Neiva Nos despedimos en este espacio de El Camino es la Educación Hasta una próxima oportunidad con todas las noticias de la Gobernación de Luila ¡Gracias!